Aplausos Nos acompaña el síndaco de Corparati Ya sabe, ya veré de qué se trata que es realmente una visita que nos pone muy feliz porque hemos escuchado hablar muchas veces tanto de la ciudad como de sus autoridades y hemos escuchado hablar muy bien de todos ustedes y feliz de estar aquí El síndaco de Corparati Fabrizio viene acompañado del profesor Giuseppe Somaglio de origen paludio y profesor en Roma Bienvenido También nos acompaña el señor Eduardo Mila esposo de Ida de Vincenzo y la periodista Ana Leguizamo Rameau 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 Que también nos acompañe y como vemos ha venido a manejar su profesión Gracias Gracias por estar aquí con nosotros y vamos allí yo entonces a la reunión notaria Gracias Muy bien Fabrizio me dio mi obra y me pidió una imagen para usarla como judocínico Yo había estado en Italia lo había conocido cinco minutos diez minutos que habíamos hablado de turismo que yo le preguntaba por qué no hacían algo con el turismo que iba tan lindo a propagarme entonces este cuando él me pide la imagen yo le llamo a mi familia a mi primo yo le llamo a mi a Milano, le demanda a Are, ¿quí era tú? Si era buena persona, ¿cómo yo? Investigación. Él me dijo, no, es muy bueno, es una persona muy bueno, está haciendo mucho por papalatti, es una persona que ya él estaba por tener su reflexión, ya hace 10 años ahora la conocía. Entonces, para mí fue un honor también que él haya decidido o me haya pedido la imagen, porque yo nunca lo había hecho con esa intención, porque yo la imagen la hice con agradecimiento a mi familia que me había tratado muy bien cuando fui a Italia. Yo recién comenzaba a estudiar. Y eso a mí me abrió un camino, porque yo dije, bueno, si a ellos les gusta lo que estoy haciendo, eso me motivó más para seguir y para esforzarme, porque el camino del arte no es fácil. Y yo y mi marido, bueno, eso también me entendió, Eduardo estuvo un poco de acuerdo, un poco… y bueno, valoró ese esfuerzo y valora y continuó. Y continuó a mostrar Cropalatti o lo que quería hacer, ¿no? Y entonces, este… el síndaco, para mí, es la persona en este momento más importante del pueblo. Es el que representa Cropalatti. Entonces, este… que haya venido a la Argentina a tener encuentro con oriundo de Cropalatti, es muy importante, porque nunca había venido el síndaco de Cropalatti a encontrar a sus inmigrantes, ¿no? Entonces, eso tiene un valor enorme para las personas mayores, para los que se sentían un poco dejados de lado. Claro. Fue muy importante. La venida de él a Buenos Aires. Y a qué población también se lo retribuye, porque hemos estado en la Asociación Palareja, que también ha recibido un reconocimiento en la Asociación. Hemos estado ayer en la Avenida de Mayo y ha venido mucha gente de Cropalatti a encontrarlo, a él. Y, bueno, fue muy emotivo y sigue siendo emotivo, ¿no? Son momentos muy especiales como los que venimos de ese lugar. Que hacía mucho que nos dejamos en la Asociación Palareja. Y después, este también vino acompañado de acá el profesor, que también es ilustre, que está haciendo un doctorado y vino acá a hacer una tesis sobre el idioma. Y, bueno, digamos que a nosotros nos llena de orgullo que haya personas que también estén pensando en los que estamos acá en la Argentina, que siempre dijeron, la Argentina es muy lontana, es muy lejos, ¿no? Siempre se veía como muy lejos. Pero nosotros a Italia la sentíamos muy cerca, por nuestras familias, por lo que recibíamos de ahí, por lo que nosotros sentimos. para mí este es un honor, además que Fabricio venga a los lugares donde yo colaboro, donde estoy, que él tenga ese reconocimiento. para mí es muy importante, ¿no? Y agradezco mucho. Gracias. ¿Cuántos habitantes hay? 1.200. Y aquí? Lo menos, lo menos. Ufficialmente ci sultano 400 personas, pero de 1800 de hoy, este fenómeno ha coinvolto cerca de 1000 personas 400 son los que han pedido la ciudadanía 400 son los que pidieron la ciudadanía la ciudadanía en Argentina son mucho más ¿cómo le dicen al habitante? Cropalatesi 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 Cropalates Bueno, entrego entonces el diploma Felicitate y lucen Cropalates Gracias, contento Muy bien Esta escuela que tiene 160 años 95 195 años Esta escuela Y hace ya 50 años se transformó a la escuela en museo Aquí Mánjalo un día 200 ¿Qué escuela? Esta es una escuela Primaria Primaria Justo José Urquiza que es un personaje de nuestra historia El profesor El profesor Charrillo es el que creó este museo Fue director de esta escuela y durante ese mandato de director creó junto con Quinquela Martín el pintor que estaba en la boca crearon este museo Acá hay una tradición y es que cuando nos visitan personajes ilustres como vos que ya lo sos Le hacemos firmar un libro que es el libro donde están todas visitas ilustres que han venido a este lugar Por eso voy a pedir al profesor Charrillo a quien no presenté hoy pero que ya lo conocen que es el director de este museo para que invite al síndaco Fabricio Crillo a firmar el libro ¡Gracias! 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 María María I´ve just met a girl named María and suddenly that name will never be the same to me María I´ve just kissed the girl name María María, and suddenly I found a wonderful sound can be María, sing it loud and there's a music playing Say it soft and it's almost like praying María, I'll never stop saying María, 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 María Say it loud and there's music playing Say it soft and it's almost like breaking Maria I'll never stop saying Maria Most beautiful soul never ever Maria Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Ringrazio principalmente il Presidente In nome di tutta l'Associazione Rotary De Flores Il Presidente è italiano Cesare Fiocca Quindi a noi un nome molto comune Fa capire quanto è forte questo legame tra l'Italia e l'Argentina La mia presenza qui in Argentina vuole rafforzare proprio questo Intanto l'amicizia ed estima di Ida De Vincenzo Lei ha chiesto informazioni su di me Io non ho avuto bisogno di farlo Perché a pelle si respira Che Ida è una brava ragazza E quindi vanno promosse, vanno aiutate E con lei si deve camminare insieme Intanto lei ha fatto conoscere Cropalati in tutto il mondo Quindi avrà la cittadinanza onoraria Quei tambien E' una della più famosa di Cropalati Perché ormai la conoscono ovunque E quindi il nome di Cropalati che rappresenta tanti temi intorno a questo quadro Che Ida ha voluto dedicare al proprio paese Si può costruire tanto E la mia presenza istituzionale qui a Buenos Aires E di recuperare questo rapporto con tutti quelli che sono emigrati Principalmente del mio paese Ma ovviamente riguardo a tutti quelli che hanno una provenienza italiana In loro ho trovato forte nostalgia Tant'è che il quadro di Ida dice Cropalati mi paimi nostalgia E stancare così fortemente Dalle proprie origini Dalle proprie tradizioni Questo rapporto Vuol dire che un uomo non è completo L'Argentina sicuramente ha dato ospitalità Io ringrazio Buenos Aires in prima Ma tutta l'Argentina Per quello che ha dato ai nostri concittadini Perché hanno avuto la possibilità di migliorarsi Di trovare un lavoro Di crescere E tutti hanno fatto questo Io ho detto ufficialmente ieri Spero che mi capite Sì, sì Ieri ho detto ufficialmente Che siete l'orgoglio dell'Italia Perché avete dato un segno positivo Cioè qui non siete venuti a fare le azioni Qui avete prodotto il meglio Avete dato il meglio di voi stessi Vi siete sforzati Perché non è facile Emergere in un paese che non è tuo Oggi i figli degli italiani Si sentono veramente argentini Ma se pensiamo un po' agli anziani Quelli che sono emigrati Non si sentivano figli di questa terra Quindi magari di seconda fila Però il loro sacrificio è stato premiato Poi nel tempo Perché hanno fatto strada In un paese Che ha dato loro delle possibilità E la mia presenza qui A Buenos Aires Vuole dare intanto questo riconoscimento Ma poi continuare questa collaborazione Quindi loro recuperare il rapporto Con la propria tradizione E la propria terra Che non va sicuramente spezzato Ma va rafforzato E poi anche noi Arricchirci di questa nuova esperienza Quindi come avere due esperienze di vita E non fa altro che arricchirci Più ci allarghiamo A nuove esperienze E esperienze anche oltreoceano Quindi totalmente diverse Per certi aspetti E più ci arricchiamo Questo è il mio contributo Che volevo dare qua Ma poi al mio ritorno E quello che devo fare Un altro lavoro Di contaminazione Si dice Contagiare questo sentimento E di rafforzare questi rapporti I Rotary Che io sento vicino Perché ho molti amici Dei Rotary Nella mia zona Intanto vi riconosco Lo dico qui ufficialmente Perché quello che fate voi È veramente grandioso Cioè voi date gli altri I più deboli Gli ultimi Sul sociale Lavorate molto E questo vi fa veramente onore Al direttore Che siamo ospiti qua Il lavoro che fa È veramente Diciamo Sorprendente Questi sono Diciamo Gli umori Che ci devono animare Quotidianamente Nelle nostre singole azioni E allora possiamo dire Che abbiamo dato senso Alla nostra vita Quindi Un vivo ringraziamento a voi E una collaborazione Da qui in poi Ormai Non sono del Rotary Non sono vostro socio Ma mi sento fratello vostro Perché abbiamo lo stesso percorso E grazie No No Grazie a tutti In flores Il prossimo miércoles A las 12 horas Se inaugura una placa En la casa Donde él vivió A 8 quadras Acà in la calle Mimbrillà A qui in i 8 quadras De maniera che 6 quadras El Profesor Ciarriillo Me ha hecho extensiva la invitación Para que todos los que quieran asistir Lo organiza la legislatura Lo organiza la legislatura De la ciudad de Buenos Aires 8 quadras No, meno, meno 5 quadras 6 quadras 6 quadras De aca de la cima 6 quadras Así que bueno Vamos a por terminar entonces la reunión Aparte, perdón Presidente Aparte Es Papa Es rotario Porque socio honorario De Rotary Club de Buenos Aires Ah, muy bien Es hincha de San Romero Y es hincha de San Romero Y es hincha de San Romero Y es hincha de San Romero Es hincha de San Romero Es un dato Bueno Es importante Para terminar la reunión Vamos a pedirle a Ducecli A regar la bandera italiana A Juan La bandera italiana Y a Fernando La bandera italiana ¡A la próxima reunión! ¡A la próxima reunión!